Le doy la bienvenida a Ángel García, que ya veo aquí conectado. Si me permite, presentamos su ponencia, que se titula Programación virtual para matemáticas emulando la enseñanza en el aula en base a TIC del Eje Buenas Prácticas Educativas Mediadas por Tecnología. El ponente Ángel García Díaz Madroñero nos acompaña desde el Seminario Diosesano de Ciudad Real de España. Buenas noches. Me permito compartir algunos datos de Ángel García. Es profesor de educación secundaria en matemáticas y ciencias, una experiencia docente de 35 años al respecto. Esa experiencia además incluye el diseño y elaboración de material didáctico y participación en el proyecto multidisciplinar para la enseñanza de las ciencias en base a TIC y nuevas técnicas didácticas. Le damos la bienvenida a Ángel García. Le recuerdo que tenemos 17 minutos para escuchar su presentación y después pasamos a una ronda de preguntas que nos están compartiendo a través de Facebook y Twitter con la etiqueta El Chat 2020 y en el canal de Telegram. Adelante Ángel, escuchamos. Hola, buenas tardes. Desde aquí, desde Ciudad Real, España. Les voy a presentar, creo que se ve bien, ¿no? Se ve bien la pantalla. Sí, claro. Un capítulo del proyecto multidisciplinar de enseñanza en base a nuevas técnicas didácticas y diseño de material asistido por TIC que estoy diseñando yo personalmente. Es un proyecto educativo personal que voy publicando poco a poco. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, voy a explicarles brevemente de qué va el proyecto para luego después integrar este nuevo capítulo dentro de él. Vamos a ver si me apaño con los cambios estos porque ahí, ya está. Bien. Mira, mi modelo está fundamentado en los tres modelos educativos más importantes que ha habido, que son el modelo tradicional, el constructivismo y el de competencias. Con el modelo tradicional, lo que se fomentaba eran la cultura y los valores. Es un modelo vertical que va desde el profesor hacia el alumno y que se basa en las clases magistrales. El constructivismo surgió a finales del último siglo, podríamos decir, y del último milenio, en el cual se basaba en la experimentación mediante prácticas y se desarrollaban las habilidades y destrezas de los alumnos. Esto hacía que el alumno pudiera adquirir una serie de conocimientos mediante la práctica que se quedaban más adquiridos en su currículum. Y, por último, tenemos el modelo de competencias que lo que trata es de que los conocimientos adquiridos se puedan desempeñar en la realidad. Esto va más enfocado casi hacia el mundo profesional. Si nos damos cuenta, esto que nos parece una novedad no es tanta novedad. En la Grecia antigua ya teníamos el modelo tradicional, el constructivismo. Ahí tenemos un cuadro de anatomía que es plenamente constructivista y las competencias no es otra cosa que el modelo del aprendiz, del aprendizaje que de toda la vida se ha desarrollado en los distintos oficios. Bien, ahora vamos a ver. Esos son los tres modelos fundamentales y a partir de ahí han surgido unas propuestas alternativas como son las nuevas tecnologías, las enseñanzas por proyectos y los modelos alternativos. Vamos a ver. Vamos a empezar por las enseñanzas por proyectos. Las enseñanzas por proyectos y los modelos alternativos vienen a ser casi lo mismo. Los modelos alternativos son distintas aplicaciones de enseñanza por proyectos, en la cual, en lugar de enseñar un tema, lo que se hace es desarrollar un proyecto, que ahora lo veremos, y a partir de ese proyecto que desarrollamos, los alumnos adquieren conocimientos. Tenemos los modelos más novedosos, digamos, en el mercado son el Design Thinking y Design for Change. Son modelos bastante similares que se les plantea un problema de la vida diaria o un problema de medioambiental o de ese tipo para que ellos lo desarrollen y propongan una alternativa a ese problema que se ha generado. El cooperativismo es un modelo que se basa en la construcción de conocimientos en base a la interacción y cooperación entre grupos. Es también un modelo de proyectos. Tenemos el aula invertida, Flipped Classroom or Inverted Learning. Es lo mismo, es simplemente que se les mandan unos vídeos, como ya nos ha dicho la anterior ponente, a los alumnos. Los alumnos los visualizan en sus casas y posteriormente esto permite un desarrollo de la asignatura en el laboratorio, en prácticas o de ampliación dentro de clases. Tenemos el modelo del juego que es enseñar en base a la gamificación a juegos y la resolución de problemas. Se les plantea un problema y el problema lo tienen que resolver utilizando distintas habilidades y distintas asignaturas. Estos son proyectos que no se centran exactamente, en su mayoría, hay unos que sí y otros que no, la aula invertida puede ser más que sí, que no se centran exactamente en un temario como los temarios clásicos. Bien, además de eso, ¿qué más ha surgido en educación? Pues tenemos las nuevas tecnologías con las exposiciones interactivas, los recursos audiovisuales, el acceso del alumno, que yo lo declaro limitado, no les dejo estar todo el día accediendo a la red para investigar, sino que me buscan en libros cuando yo se lo pido, y la formación en nuevas tecnologías y programas didácticos. ¿Qué es integrar para mí? Integrar para mí es utilizar estos recursos de forma que queden dentro de la programación, no simplemente como un recurso auxiliar. Bien, pues, y esto ya es el programa, la programación multidisciplinar, reúnen las leyes y modelos educativos, las propuestas alternativas y las nuevas tecnologías en torno al modelo que yo estoy diseñando. Aquí tengo, brevemente les voy a decir que estas son algunas de las ponencias que ya he hecho, en negro, en negrita están las técnicas que utilizo, y en rojo he escrito los temas sobre los que los he aplicado. La primera, el método AIPLATIC fue el método piloto, digamos, el piloto para desarrollar todo lo demás, ya anunciaba lo que venía, y luego después hay técnicas de cómo elaborar mediante autoaprendizaje un tema, cómo se debe trabajar en un laboratorio para también desarrollar un tema, el postre didáctico, la reconstrucción de un proceso, los estudios taxonómicos, etc. Son técnicas que nos ayudan para reunir, para que las reunamos en torno a las últimas técnicas que se ven aquí abajo, que son las actividades combinadas. Las actividades combinadas es el desarrollo ya este, la síntesis de este tipo de proyectos en la cual se integran todas las demás técnicas. Bien, y ahora pasamos a ver lo que hoy se anunciaba, que es la programación virtual en matemáticas, enseñando mediante la emulación de la enseñanza en el aula. La enseñanza a distancia tiene su historia, comienza en la enseñanza epistolar de la Grecia Antigua y de la Roma Antigua, uno de sus máximos exponentes es Cicerón, las cartas de Cicerón. Luego, más adelante, ya con la prensa escrita, aparecieron los anuncios de empresa, aquí tenemos uno de ejemplo. Y por último, con la enseñanza asistida por ordenador, nos permitió actualizar todo a lo que conocemos como el Air Learning. Bien, ahora, junto, hemos visto la enseñanza digital, vamos ahora a lo que es la aparición del cine. El cine nos permite integrar muchos más conocimientos y actividades dentro de este tipo de enseñanza. Y él comenzó en el siglo XIX con los hermanos Lumière, ahí tienen un fotograma de la primera película, y se desarrolló hasta el 3D en el siglo XX, y cuando cobró valor auténtico para transmitir la enseñanza con la aparición del vídeo a finales del siglo XX, sobre los años 80-90, y por último, con la digitalización de todos los contenidos. Bien. ¿Por qué he elegido vídeo frente a videoconferencia? Bueno, pues esto es una decisión muy personal que está justificada. Hay compañeros que prefieren la videoconferencia. Yo he preferido el vídeo por estos motivos. La videoconferencia es una actividad en directo. El vídeo es una actividad muy planificada, es una película. Pueden grabarse en la videoconferencia aspectos mezclados de la sesión, sean útiles o no. Podemos grabar una videoconferencia, pero vamos a integrar un montón de cosas que no nos van a servir. Sin embargo, el vídeo, como es una película, permite perfeccionarla en su edición y tener unos contenidos muy concretos y muy perfeccionados. La videoconferencia son sesiones únicas. La ventaja del vídeo es que se puede visualizar todas las veces que sea necesario por parte del alumno. El vídeo, la videoconferencia permite al profesor ver al profesor y a los documentos compartiendo pantalla, pero esto va en detenimiento de una cosa o de la otra. Menos pantalla para el profesor o menos pantalla para lo que estamos emitiendo, porque si la compartimos es menos pantalla para las dos cosas. Mientras que el vídeo, como están viendo ahí un fotograma de los vídeos, simultáneamente incrusta a profesor y material utilizando toda la pantalla. En la videoconferencia se pueden insertar vídeos, gráficas o efectos. Mientras que en el vídeo las gráficas y los efectos quedan perfectamente integrados. Como lo están viendo, se ve lo que es útil, nada más. En la videoconferencia pueden dictarse o copiarse textos en pantalla. Mientras que en el vídeo se insertan subtítulos y ayudas para la confección de apuntes. También se insertan perfectamente, porque es una actividad planificada. La videoconferencia permite la interacción con un grupo de alumnos y ésta, en algunos momentos puede generar dificultad, como la genera en el aula. En el aula, los alumnos de secundaria normalmente no se respetan, unos cortan a otros. Bueno, pues en el vídeo tenemos la gran ventaja de que el alumno aprende a estar callesco, a escuchar y a pensar. Aumenta su autonomía, es decir, lo educa. Por estos motivos yo he preferido elegir el vídeo. ¿Tipos de vídeos educativos que tenemos? Pues hay fundamentalmente cuatro tipos de vídeos. Tenemos los vídeos curriculares, que son los que desarrollan un currículo, temas de un currículo. Los científico-técnicos, en los cuales lo que se hace es hablar de ciencia, tecnología o de experimentación. Los de divulgación cultural son los típicos documentales y estos, en realidad, no están dedicados a la enseñanza, ni a una única audiencia, sino a una audiencia muy abierta. Y, por último, los auxiliares para educación. Cualquier vídeo puede servir como auxiliar para la educación, si se planifica bien, como he dicho antes, y lo podemos utilizar. Nosotros, por supuesto, en mi caso, yo prefiero los vídeos. Voy a adaptar los vídeos curriculares. Es el tipo de vídeo que voy a desarrollar. ¿Y qué he pretendido conseguir? Pues reproducir el entorno del aula en el vídeo. Esta fotografía es de una de mis aulas. Como ustedes ven, ven ahí los alumnos frente a la pantalla. Falto yo, porque estoy haciendo la foto. Ven mi tablet. Ellos ven lo que yo escribo en la tablet. Yo estoy frente a ellos. Bueno, pues aquí ven a la derecha lo que ellos verían, o lo que ellos ven, en una proyección normal de las que ellos pueden ver por internet. Es decir, todo pantalla y a mí en un lado, en una esquina, es decir, todo es útil. Está todo concentrado. Incluso mejor que ver concentrado que presencialmente. Bien, otras cosas que la enseñanza presencial es la ideal. Eso no quita una cosa, no quita la otra. Bien. Características de un vídeo. Vamos a ver por dónde voy. Un momentín. Muy bien. Los vídeos deben ser breves y concretos. Utilizarse unos 10 minutos para no aburrir al personal y para concentrar la materia. Todo lo que tienen que comer, todo lo que tienen que ver es materia prima. No valen perder el tiempo porque, además, cuanto más tiempo, más megas se utilizan. Un tema se secuencializa en varias sesiones. Es decir, no podemos, en un solo tema, en un vídeo. No. A lo mejor hay que hacer tres o cuatro sesiones para que se le dosifica al alumno y el alumno lo pueda ver mucho mejor y entender. Incluye títulos. Ya se ven ahí. Los subtítulos definen conceptos. Cuando hay definiciones, deben ser muy breves y muy concretas e incluirse con un asterisco para que ellos las copien. Estamos hablando de alumnos que todavía no se han formado adecuadamente para la toma de aportes. Incluye textos integrados que explican el procedimiento. Cuando hay un procedimiento, las fases también se les integran en la pantalla por escrito. Incluye preguntas de respuesta inmediata, por ejemplo. Lo mismo que se hace en clase. Ya se les ha explicado cómo se hace un ejercicio y se empieza a desarrollar el ejercicio. Y se les dice pausar, intentarlo y comprobáis a ver si os sale igual que a mí. Ángel, ¿nos quedan cinco minutos? Sí, sí, tengo bastantes. Incluye preguntas de respuesta inmediata y, además, ejercicios modelo, unos ejercicios modelo para cada actividad y soporte y apoyo a ejercicios de ampliación. Es decir, cuando han acabado los ejercicios modelos, hay una fase de ampliación con ejercicio de apoyo. Bien, los vídeos necesitan ir acompañados de una otra guía de auxiliar que contiene un enlace al vídeo, una temporalización de los días que tienen que hacer los vídeos y los días que tienen que entregar las respuestas. Orientaciones para apuntes, ejercicios modelo del vídeo, los ejercicios de refuerzo y los ejercicios de ampliación. Todo lo que se ve en el vídeo y todo lo que se amplía debe estar en este documento. El procedimiento es descargar el PDF con una conexión al vídeo con el enlace, la visualización tomando apuntes, los ejercicios con solidarización en PDF, los ejercicios de ampliación y el envío de trabajo y corrección. Ojo, algunas de estas diapositivas que ustedes ven no son reales. Lo abierto porque si alguien dice no, no, es que algunas las descargo de internet. Bien, los grupos de aplicación, pues se desarrolló el estudio sobre un grupo de enseñanza virtual formado por un alumno virtual 1 con nivel avanzado, calificación de 7 a 10 en sus anteriores calificaciones. Alumnos virtual 2, nivel no avanzado, calificación de 1 a 6. Y el grupo pantalla fueron 3 alumnos, A, B y C, de a nivel avanzado y D, E y F, de nivel no avanzado. Bien, veamos. Dificultades a corregir. Nada de la poca habilidad ofimática es preferible que los alumnos envíen fotografías de su trabajo. Es necesario enumerar claramente los ejercicios. La respuesta debe incluir número y pregunta. Es preciso insertar subtítulos en el vídeo y cuestiones en el PDF para orientar en los apuntes. Las instrucciones deben ser muy claras. La falta de constancia es un punto vital y se debe corregir con la ayuda de los tutores. Y hay que insistir en la necesidad de ponerle tinta a la impresora. La prueba de evaluación se hizo, por un lado, al colectivo avanzado formado por el alumno virtual 1 y los alumnos A, B y C y el colectivo avanzado por el otro lado. Se valoraron las notas a media de las anteriores calificaciones junto con la de esta prueba como nota final. Tres puntos son las tres primeras calificaciones. La cuarta es la prueba. Pasamos al grupo avanzado. En los grupos avanzados vemos que los resultados son homogéneos en el avance, tanto en la presencial como en la final, en la prueba, que es la última. Bien, y los alumnos nos damos cuenta que en el virtual aumenta, con esta prueba ha aumentado en siete décimas la calificación, mientras que los otros han aumentado de tres a cuatro décimas. También es cierto que este alumno, si nos damos cuenta en la diapositiva anterior, también tenía unas calificaciones un poquito superiores a los otros. Bien, y en la prueba del colectivo no avanzado vemos que hay una dispersión. Esta gente de no avanzado, quitando los doce arriba, normalmente son alumnos que no son muy constantes y ahí se genera un conflicto debido a la falta de constancia. El virtual 2 no ha variado, mientras que los otros alumnos se han variado unos a menos y otros a más con décimas simplemente. Bien, ¿qué se pretendía con esta investigación? Pues miren ustedes, yo no pretendía hacer un estudio estadístico porque no hay datos suficientes. Voy a pasar deprisa, pero sí quiero hacerles ver una cosa. Cuando el hombre pisa la luna, solo ha pisado, doce hombres han pisado la luna. ¿Y es funcional esta realidad científica para los seis mil millones de habitantes? No, pero es el inicio de la exploración espacial. Es un sí se puede. La Tierra es un planeta con vida, es el único planeta que conocemos y el universo tiene 93.000 millones de años luz. Si solo tenemos un dato positivo de vida, ¿por qué seguimos buscando? ¿Sería noticia encontrar una minúscula muestra de vida? Pues sí, la respuesta para mí es encontrar algo positivo para luego después desarrollarlo. Y ese es el objetivo de mi investigación. Realizar un sistema de enseñanza que sea útil y que se haya demostrado, al menos en un caso, o dos, o en los que sea, que es aprovechable. La experiencia avala el sistema, que puede utilizarse en más contextos. Cuanto más se esfuercen los alumnos, más desarrollados. Y esta enseñanza es de tipo universal. Muchas gracias, creo que ha acabado a tiempo. Así es, se concluyó en tiempo. Muchas gracias, Ángel García, por esta presentación. Tenemos algunos comentarios de las personas que están presenciando esta transmisión. Quisiera compartirlos y ver si se pudiera ampliar un poco de información sobre cada punto, ¿de acuerdo? Bien. Bien. Desde Telegram, Zaira señala que es muy interesante la organización que se utilizó para simular el espacio presencial. ¿Podría ampliar un poco sobre esta representación, por favor? Sí, sí, con mucho gusto. Bien, esto es una técnica que se utiliza. Es una técnica de vídeo llamada Croma. Lo que hay que hacer es utilizar al mismo tiempo dos dispositivos. Uno que graba, que sería una tablet. Yo tengo, voy a decir la marca, no me importa. Una Surface, una Surface. Entonces, lo que hace es que grabo la pantalla de lo que estoy escribiendo sobre la pantalla. Y paralelamente utilizo otro dispositivo que puede ser un teléfono móvil o otra tablet o una cámara. Entonces, tengo dos vídeos paralelos. Luego, ambos vídeos los incrusto, los meto en un programa de edición. Yo utilizo el Adobe Premiere. Lo primero que tengo que hacer es coordinar ambos vídeos para que la imagen y el sonido estén coordinados, solapados. Una vez que están solapados, ya lo que hago es proceder a editar. Voy cortando, quito uno de los dos sonidos y combino las dos imágenes. La imagen del profesor se disminuye y se coloca en una esquina, en un ángulo preferiblemente abajo. Y la imagen general de la otra pantalla en la que yo he estado escribiendo se proyecta arriba, en el total de la pantalla. Con un efecto croma, que eso se hace con una pantalla verde que se pone detrás de la persona, que lo hago yo en mi casa. O sea, que es fácil de hacer. Pues con eso, al poner una pantalla verde, dándole a los instrumentos necesarios del Adobe, se elimina el fondo de la persona. Con lo cual, el alumno, el profesor, perdón, queda incrustado en la pantalla y da un efecto muy realista. Muchas gracias. Gracias por esta ampliación sobre cómo se desarrollan estos materiales. Tenemos algunos comentarios, son unos tres que voy a tratar de hilar. Adrián Hernández comenta, pero la interacción entre los estudiantes adolescentes es fundamental. Considera que un video tampoco garantizaría completamente la atención de los estudiantes. Y por otro lado, Clarisa desde Telegram también coincide con esta visión y agrega que cuando hay la posibilidad de interactuar, hay la posibilidad de participar y aclarar dudas en ese momento. ¿Qué opina al respecto, Ángel? Bien, vamos a ver, es decir, yo siempre lo digo, la enseñanza ideal es la enseñanza presencial. Esto es una enseñanza alternativa, pero esta enseñanza, este tipo de enseñanza, tiene sus ventajas como todo en esta vida. Las interacciones en clase, yo doy clase presencial, o sea, que tengo experiencia en ello. Las interacciones en clase, sobre todo a alumnos de secundaria, a mí por lo menos me generan el problema de que no han aprendido todavía a respetarse el turno. Y se interrumpen y te preguntan nuevamente lo mismo, etcétera, etcétera. Esas interacciones son positivas, la interacción es positiva si se les ayuda, si se les enseña a ser ordenados. La participación es interesante, también es interesante. Pero en lo que yo he diseñado, lo he diseñado para que el alumno tenga la posibilidad de hacer una cosa a la que no está acostumbrado, y es a escuchar. Los alumnos no están acostumbrados a escuchar. Con esta técnica aprenden a escuchar. Los vídeos están tan elaborados, o se deben elaborar tan, digamos, lo mejor posible, para que no, es una película, para que no queden dudas. Y si te quedan dudas, las resuelvas por ti mismo. Están elaborados para enseñarte a trabajar con autonomía, contigo mismo. Lo que ellos dicen es cierto, pero yo aquí propongo una alternativa para cuando no se permite la enseñanza en directo. Esta alternativa, y esta alternativa en concreto, para la Flipped Classroom es ideal. ¿Alguna experiencia tengo de la que no voy a hablar en estos momentos? En seguimiento a esto, hay un comentario que creo que tiene mucha relación. Elaine Teixeira dice, pienso que el uso del vídeo es un recurso para que los estudiantes puedan parar y volver cuando no consiguen comprender el contenido. Es decir, se valora esta posibilidad de repaso a través de tener los vídeos. Y lo voy a relacionar con otro comentario que nos hace Enrique Luna, también desde Telegram. Dice, creo que la ventaja de colocar subtítulos también habla de la inclusión, al pensar que sea accesible para la mayoría de los alumnos. Entiendo que este comentario lo hace Enrique en relación a que, por ejemplo, quienes tienen dificultades de visión, quizás si no pueden apreciar completamente los elementos del vídeo, o si tienen un sistema de lector justo con los subtítulos donde se presentan estos conceptos, pues pueden aún obtener ventajas de esta herramienta. ¿Quisiera agregar algo al respecto de estos puntos? Sí, sí. Es decir, efectivamente, este tipo de los vídeos, lo sé, una de las intenciones al generar vídeos es que en clase los alumnos te hacen repetir las cosas. Y con el vídeo no es necesario que te hagan repetir, ellos mismos la pueden ver. Si a ellos se les olvida algo al hacer un ejercicio, pueden ver el vídeo de nuevo. Es decir, el vídeo lo tienen ahí para siempre y son vídeos tan claros y tan sintéticos que les permiten repasar y avanzar. Con respecto a la inclusión, por supuesto que este tipo de enseñanza permite al alumno parar, detener el vídeo y ver con mayor facilidad aquello que normalmente no podría ver. Y con respecto a los subtítulos, he de añadir que los subtítulos se han pensado sobre todo para ayudarlos a tomar apuntes. Los alumnos, por la experiencia, no saben tomar apuntes. Les das el vídeo y no copian lo que estás diciendo. Entonces le tienes que poner los subtítulos debajo. Y no solamente eso. En el material auxiliar que doy, que son los PDFs que les mando, les tengo que mandar preguntas de orientación para que no se salten esos subtítulos y tomen nota de ellos. Al respecto de este desarrollo de los vídeos, Adrián Hernández plantea una pregunta desde Telegram. Aunque el uso de vídeos didácticos es un importante auxiliar, hay que pensar muy bien cómo desarrollarlos, justo para que sean útiles. ¿No se corre el riesgo de presentar los contenidos extremadamente simplificados? Creo que es importante no hacer menos la inteligencia de los chicos. Ellos pueden acceder a contenidos mucho más complejos. Bien, efectivamente, los vídeos tienen que estar muy concretos, ser muy concretos y muy claros. Esto es una gran ventaja porque eso hace que el alumno tenga una concepción clara y definida de la materia. Efectivamente, los alumnos pueden desarrollar más algunos y otros no. Tenemos, en la última fase he dicho que había, primero había los ejercicios modelo y luego había una fase de ampliación. Esa fase de ampliación hacía que el alumno tuviera que innovar y había unos vídeos, en los vídeos hay una sección en la cual se les inicia a dar los pasos para conseguir esa innovación. Esa innovación que está basada en los anteriores ejercicios, pero que requiere un paso más. Efectivamente, siempre se puede más. Yo he diseñado un sistema que a mí, por lo menos, me funciona. Gracias. Respecto a ese otro comentario, María Eugenia Canot, el problema de los vídeos es que es mucho trabajo para el profesor, nos lo comentó desde Telegram, y nos plantean algunas otras dudas. Maribel Rodríguez, ¿los alumnos han presentado alguna resistencia en adoptar esta forma de aprender? ¿Cómo se evalúa o cómo se puede saber que se ha logrado el objetivo de aprendizaje en cuestión? Nos mandan esta pregunta desde Telegram. Bien, lo primero es, efectivamente, mucho trabajo para el profesor. Le doy la razón al 100%. Elaborar un vídeo requiere bastante, bastante tiempo. Los vídeos son de 10 minutos. Si alguien ha hecho alguna vez un cortometraje, como película de cortometraje, tendrá la experiencia de saber lo que se necesita para rodar 10 minutos. Mucho tiempo, mucha planificación, y en eso es cierto. Pero lo que queda hecho, queda hecho para siempre. Y se puede utilizar, incluso en el aula, como actividad de refuerzo. Un día explicas una cosa, y el que no se ha enterado, le das el enlace y le dices, si tienes dudas, te vas a internarlo con tu casa y lo revisas. La resistencia, pues, hombre, mire, ya lo he comentado yo antes. Los alumnos que no son constantes, esos se resisten a trabajar con cualquier sistema. En ese caso, en este caso, de los vídeos, hay que ir llamando al tutor para que llame a los padres y al director. Oye, mira, dale un toquecito y que me lo vaya entregando. Pero sí, es cierto que los alumnos que son reticentes a trabajar, pues, cuesta mucho más trabajo. Y, por último, la evaluación. La evaluación se realiza mediante nuevos ejercicios que se les envían para que ellos mismos lo desarrollen. Es decir, no son los mismos, son parecidos. Y, si son pocos alumnos, yo me puedo permitir el lujo de hacer, mediante videoconferencia, esta evaluación para que no me hagan el fake, el engaño. Y, si no, pues, hay que mandárselo de tal forma que ellos tengan que elaborar un documento nuevo. Eso es lo que les puedo decir. Gracias por atender a estas preguntas, Ángel. Le invitamos a que siga la conversación en los canales de Telegram, Facebook y Twitter. Tenemos algunas preguntas que se nos quedaron sobre todo en Telegram. Ojalá pudiera atenderlas. Muchísimas gracias. Con eso concluimos esta presentación. Y les damos la palabra al siguiente grupo de ponentes. ¡Gracias!